Hola que tal amigos, hoy les voy a hacer un nuevo video hoy día estamos compartiendo con mi hijo que hoy día ha estado cumpliendo sus 12 añitos de vida entonces ya que nosotros no teníamos mucho dinero entonces más o menos le dimos un poco más, hacía un pastelito para que él se alegre del día que hoy día es muy importante para él y entonces para ello o sea lo que yo quería es regalar un teléfono celular como es cumpleaños de él así como pueden observar nosotros vamos a regalar este teléfono a mi hijo como a él le gusta bastante fútbol y entonces en este caso ha puesto lo mismo en fondo de pantalla entonces este es Justin que te voy a regalar este teléfono por tus cumpleaños y espero que no quiero que esté jugando ningún free fryer nada nada de eso así que yo te doy algo para que usted cualquier cosa de deberes puedas hacer, consultar cualquier cosa y entonces este le voy a regalar a ti entonces bueno, ¡que viva el cumpleañero! entonces le voy a regalar este teléfono a él ya una vez ya regalado él va a utilizar este teléfono este le regalo, le doy este regalito con mucho cariño de parte de mí y de mi esposa y más que todo de toda mi familia y entonces ahorita es lo que vamos a servirme así a un pastelito ya que nosotros ya terminamos de cantar todo y entonces a pesar que es ahí entonces ahorita vamos a prender la velita para que así sople el cumpleañero y ahí solo vamos a cantar a ver uno, dos y tres cumpleaños feliz te deseamos a ti feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños que viva el cumpleañero que viva está poniendo viejito está poniendo viejito a ver, es que sople la vela que sople la vela a ver que viva el cumpleañero que viva ahorita ya pese a que es ahorita vamos a tocar la vela y el cumpleañero va a montar su pastelito un poquito a ver a ver cumpleañerito a ver del otro lado entonces mira aquí arriba entonces ya que estamos ahí ya la aplastamos bueno que viva el cumpleaños que viva bueno amigos espero que les haya gustado este video que he estado compartiendo conmigo un momento que le he estado cumpliendo doce añitos de vida entonces bueno amigos chao 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 chao